¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a estar aprendiendo cómo transformar de una manera visual nuestro Windows 10 a una interfaz del sistema operativo OSX. Así que vamos a hacerlo por medio de la instalación de temas, iconos, un cursor y skins para RocketDock, que es la barra que tengo aquí abajo, y también de igual manera iconos para la misma, y bueno, como pueden ver, pues se ve bastante bien. Tenemos la apariencia de las ventanas y además de los iconos. Obviamente no todo es referente a una misma versión de la interfaz, pero de igual manera se ve muy muy bien. Así que sin nada más que agregar en la introducción, comencemos con el video. Lo primero que vamos a hacer será descargar el archivo que les estaré dejando en la descripción del video. Únicamente van a entrar al enlace y le van a dar al botón de descargar. Una vez que lo hayan descargado, les va a dejar un archivo raro, lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Vamos a entrar a la carpeta que nos generó, y dentro de ella vamos a encontrar más carpetas, en la cual se incluyen los cursores, los iconos, los skins, los temas y algunas herramientas. Antes de instalar el tema, debemos asegurarnos que tenemos parchado nuestro Windows 10. Y vamos a entrar a la carpeta de Tools. En caso de que no tengas parchado tu Windows 10, vas a elegir cualquiera de estas tres herramientas para parcharlo. Puedes intentar con alguna u otra versión. En mi caso me funcionó la versión de Ultra Boosting Patcher 3.04. Lo único que vas a hacer es darle clic derecho, ejecutar como administrador. Le das los permisos necesarios. Y vas a pulsar en Siguiente, aceptas los términos de la licencia, Siguiente, Aceptas. Y bueno, como pueden ver, en mi caso me dice el sistema operativo que tengo, que es la compilación 10586 de Windows 10 Professional de 64 bits. Y bueno, aquí tenemos los tres archivos que necesitan estar parchados, y en mi caso el estado es que ya están parchados. Únicamente tú le vas a dar a instalar, y te va a instalar, o te va a parchar los archivos, y después te va a pedir que reinicies tu sistema. En mi caso ya no lo voy a hacer, ya que ya lo tengo parchado. Así que una vez que ya hayas parchado tus archivos, y hayas reiniciado tu equipo, vas a volver a abrir la carpeta y vas a entrar a la carpeta Team. Y bueno, aquí vas a encontrar un archivo comprimido. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y extraer aquí. Una vez que se haya extraído, entramos a la carpeta que nos generó, y vamos a encontrar una serie de archivos. En este caso únicamente nos interesa la carpeta que se llama Team for Windows. Entramos y tenemos dos versiones, el tema Just Might, que sería la versión oscura y la versión clara, o la versión light. Entonces vamos a entrar en mi caso a la versión light. Vamos a copiar los dos archivos que se encuentran dentro de ella. Ahora vamos a pulsar la tecla Windows más la tecla R. Y dentro del diálogo de ejecutar vamos a escribir la siguiente dirección, que sería Windeer Resource Teams. Esta dirección te la voy a estar dejando en lo que es la descripción del video también, para que nada más la copies y la pegues en el diálogo de ejecutar. Pulsamos en aceptar. Y bueno, nos va a llevar a lo que es la carpeta de temas. Aquí lo que vamos a hacer es darle clic derecho y pegar. Pero en mi caso, como tengo ya instalado el tema, primero lo voy a borrar. Y ahora sí lo que haríamos sería clic derecho y pegar. Seleccionamos la casilla de hacer esto para todos los elementos y le damos en continuar, para que pegue los archivos del tema en la carpeta. Y vamos a minimizar estas ventanas. Nos vamos al escritorio, damos clic derecho y nos vamos a personalizar. Nos vamos a la opción de temas y seleccionamos configuración de tema. Por aquí en la parte de en medio dice temas instalados. Lo único que vamos a hacer es seleccionar el tema de Just Might. Y esperamos a que nos cambie el tema. Y bueno, como pueden ver, el tema ya se ha aplicado. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Pues porque han cambiado, por ejemplo, aspectos tales como los botones de las ventanas. Y bueno, por ejemplo, en el menú de inicio cambia un poco lo que es el borde. Cambian los bordecitos. Pero pues más que nada uno se da cuenta pues por las ventanas, ¿no? Es la forma en que podemos darnos cuenta rápidamente si cambió un tema o no, por la ventana y por los botones. Lo siguiente que vamos a hacer será realizar la instalación de los iconos. Así que vamos a entrar a la carpeta que descargamos y entramos a la carpeta llamada icons. Aquí vamos a encontrar dos. Unos son los iconos que vamos a utilizar para la barra RocketDoc. Y los otros son los iconos que vamos a instalar en nuestro sistema operativo. Así que vamos a extraer el archivo que se llama FlatColor Windows 10. Le damos clic derecho y extraer aquí. Esperamos a que se extraiga y entramos a la carpeta que nos generó. Bueno, aquí tenemos algunas carpetas más. Pero lo que nos interesa es el archivo llamado FlatColor Windows 10 Icon Pack. A este archivo lo que vamos a hacer es darle clic derecho y cambiar el nombre. Como pueden ver tiene una extensión que dice EX- vamos a borrar el guión bajo y vamos a ponerle una E y pulsamos la tecla Enter. Nos va a preguntar que si deseamos cambiar la extensión, le damos en Sí. Y bueno, nos queda un archivo ejecutable ahora sí. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho y ejecutar como administrador. Le damos los permisos dándole en Sí. Y comienza a preparar los archivos. Y bueno, nos abre una ventana de la terminal de Windows. Y bueno, como pueden ver aquí nos dice que soporta Windows 10 de 32 y de 64 bits. Y que debemos desactivar el control del contagiario y el antivirus. Ya que necesita permisos adicionales para poder instalar o parchar los archivos de Windows. Así que también les recomiendo que antes de realizar esto, hagan un punto de restauración de su sistema. Por si algo llega a salir mal, puedan regresar fácilmente a la versión que tenían antes de instalar estos iconos. Así que si les ejecutan como administrador, únicamente van a dar la tecla de espacio. Y vamos a esperar a que comience y finalice el proceso de instalación de los iconos. Cuando termine la instalación, va a comenzar un conteo en cuenta regresiva y va a reiniciar nuestro sistema operativo. Una vez que nuestro sistema operativo vuelva a iniciar, podemos ver los cambios en los iconos, como pueden ser las carpetas, la papelera de reciclaje. Y si entramos al explorador de archivos, también podemos ver del lado izquierdo los cambios de los iconos. También lo que es en este equipo, los dispositivos también cambian los iconos. Y bueno, de igual manera, cambian los iconos de lo que es el panel de control. Y en sí cambian los iconos de todo el sistema. En caso de que los iconos no te gustaran, únicamente debes de ingresar al panel de control. Ingresar a la opción de desinstalar un programa. Y aquí podremos encontrar un programa que se llama Flat Color Windows 10 eCompact Installer. Únicamente le vas a dar doble clic y vas a realizar la desinstalación de los mismos. Lo siguiente que vamos a hacer será instalar el cursor de Mac en Windows. Para eso entramos a la carpeta que descargamos y vamos a entrar a la carpeta llamada Cursor. Lo único que vamos a hacer es extraer el archivo que viene dentro. Clic derecho y extraer aquí. Y vamos a entrar a la carpeta que se llama OSX El Capitan versión 2. Es aquí donde encontramos el cursor. Únicamente vamos a seleccionar el archivo install.inf. Le vamos a dar clic derecho y seleccionamos la opción instalar. Le damos los permisos dándole en sí. Y se va a abrir la ventana de propiedades del mouse. En esquema dice ninguno. Vamos a seleccionar el que dice OSX El Capitan versión 2. Y le vamos a dar clic en aplicar. Le damos en sí. Y le damos en aceptar. Y bueno como pueden ver aquí está el cursor de Mac. Y bueno ahí podrán ustedes darse cuenta de cómo son las animaciones que vienen cuando está esperando la carga de un documento o la carga de una página web, etc. Lo siguiente que vamos a hacer es instalar el skin para Rocket Talk. El cual es la barra que aparece en la parte inferior de la pantalla. En caso de que no tengas la aplicación Rocket Talk también te estaré dejando en la descripción del video un enlace a la página de descarga. Donde únicamente vas a darle en el botón de descargar Rocket Talk. Y vas a realizar la instalación del mismo la cual es muy sencilla. Antes de poner el skin para Rocket Talk una vez que ya lo tengas instalado. Te recomiendo que lo que es la barra de tareas la pongas en la parte superior de la pantalla de Windows. Para eso únicamente nos vamos a dar un clic derecho. Nos vamos a propiedades. Y nos vamos a ir a la opción donde nos dice ubicación de la barra de tareas en pantalla. Nos dice inferior por defecto. Vamos a darle en superior. Seleccionamos aplicar. Y seleccionamos aceptar. Aunque también podríamos cambiar lo que son los... El tamaño de los iconos. La opción de usar botones de barra de tareas pequeños. Únicamente la marcamos la casilla. Le damos en aplicar. Y le damos en aceptar. Y bueno como pueden ver ya da un mejor aspecto. Ahora si vamos a ir a lo de... De la instalación del skin para Rocket Talk. Únicamente nos vamos a ir a... A la carpeta que descargamos. Y vamos a entrar a la carpeta que se llama skins. Vamos a extraer el archivo que viene dentro. Clic derecho extraer aquí. Entramos a la carpeta que nos generó. Y vamos a encontrar dos carpetas. Estas dos carpetas son las que incluyen los skins para Rocket Talk. Las vamos a copiar las dos. Las seleccionamos. Clic derecho y copiar. Nos vamos a este equipo. Disco local C. Nos vamos a ir a archivos de programa. Y vamos a buscar la carpeta llamada Rocket Talk. Entramos a la carpeta llamada skins. Y dentro de esta vamos a darle clic derecho y pegar. Le damos en continuar. Y listo. Ahora si cerramos nuestra ventana. Vamos a iniciar la aplicación Rocket Talk. Y bueno, siendo la primera vez que se inicia. Se inicia en lo que es la parte superior de la pantalla. Vamos a darle en Doc Settings. Seleccionamos el icono. Y bueno, aquí podemos marcar algunas opciones. Como por ejemplo, iniciar al inicio. Y el lenguaje de la barra. En mi caso no me voy a ir nada más a posición. Y nos dice Screen Position. Vamos a cambiar de Top a Bottom. Le damos en OK. Y listo. Ya la tenemos en la parte inferior de la pantalla. Ahora si ya no nos estorba. Ya no se traslapa sobre la barra de tareas de Windows. Ahora si lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a Doc Settings. Y en la parte de estilo. Nos dice Team. Vamos a seleccionar o vamos a buscar. El llamado OS X Just Might. Y bueno, este es el skin que tendría instalado. Nuestro Rocket Talk. Para poder simular un poco la barra de Mac. Muy bien, por último lo que vamos a hacer será cambiar los iconos que tenemos en nuestra barra Rocket Talk. Para que les dé una apariencia más parecida a Mac. Así que para eso nos vamos a la carpeta que descargamos. Nos vamos a la carpeta llamada icons. Y vamos a descomprimir el archivo que se llama Just Might Icons for Rocket Talk. Damos clic derecho y extraer aquí. Y bueno, nos genera una carpeta con una serie de iconos. Los cuales vamos a poder asignar a nuestra barra de ahí. Que tenemos en la parte inferior. Esta carpeta les recomiendo que la pongan en un lugar donde ya no la vuelvan a mover. Por ejemplo yo la voy a copiar a mis documentos. Y de ahí ya no la voy a mover. Ya que si la movemos ya no se van a visualizar correctamente los iconos en lo que es nuestra barra. Ahora sí, una vez que ya la copié de mis documentos. Voy a cerrar la ventana. Y vamos a ir cambiando icono a icono. Vamos a seleccionar por ejemplo este equipo. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a dar en icon settings. Y aquí del lado izquierdo tenemos las carpetas. Donde va a buscar los iconos nuestra aplicación. Le damos al signo de más o al operador más. Para agregar una nueva carpeta. Y nos vamos a buscar nuestra ubicación de documentos. Y documentos yo la puse aquí. Seleccionamos nuestra carpeta de JustMite. Icons for Rocket Talk. Le damos en aceptar. Y seleccionamos la ubicación dentro de este apartado donde dice carpetas. Y bueno aquí tenemos ya los iconos. Que vamos a poder asignar a nuestros iconos de la barra. En este caso voy a asignar este. Le doy en ok. A lo que es red. Le damos clic derecho. Icon settings. Volvemos a seleccionar un icono. Aquí ahora sí que es el icono que a ustedes les guste seleccionar para cada aplicación. Yo más o menos voy a seleccionar algunos que se parezcan. Para que sea algo rápido y no me lleve tanto el proceso. Y listo. Una vez que terminemos pues ya podremos darle un poco más de apariencia más parecida a Mac. A nuestro Windows. De igual manera podemos agregar más iconos. O podemos insertar más aplicaciones. O podemos quitar algunos iconos que no nos agraden. Y bueno darle un poco más de personalización a nuestra barra. Para que se vaya pareciendo un poco más a Mac. Y bueno ya como algunos tips adicionales. Pues yo les recomendaría que por ejemplo con la barra de tareas. Quitáramos todos los iconos que tenemos anclados. Para que de esa manera únicamente nos quede lo que es la manzanita. O el icono de la manzanita. Y que se vea un poco más parecido a lo que es Mac. Y también si entramos a la carpeta de descarga. A la que descargamos. Entramos a la carpeta de icons. Entramos a flat color. Vamos a encontrar un archivo que se llama flat color 48x48. Este archivo tiene una extensión .rar-bajo. Lo único que vamos a hacer es darle clic derecho. Cambiar nombre. Y vamos a quitar el guión bajo. Y vamos a ponerle una R. Ya que el formato original es .rar. Le damos en sí a la advertencia que nos sale. Y este es un skin para nuestro WinRAR. Vamos a darle doble clic. Para instalarlo. Y nos dice que si deseamos instalar el tema para WinRAR. Le damos en sí. Nos dice que ya está instalado. Le damos en sí al control de cuentas de usuario. Vamos a abrir nuestra aplicación WinRAR. Nos vamos a opciones, temas. Y vamos a seleccionar el que se llama flat color 48x48. Y bueno, de igual manera cambia aquí los iconitos que tenemos. Y lo más interesante es que nos cambia los archivos RAR a la apariencia siguiente que es como esta. Y bueno, pues en realidad a mí me gusta mucho más como se ve así. Así que esto ya es como algo extra. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y sobre todo haya sido de mucha utilidad para ustedes. Recuerda que si el video te gustó, le puedes dar un pulgar arriba. Y compartirlo con tus amigos para que lo puedan ver. Y también puedes suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna de las actualizaciones de mis videos. Y bueno, también otra recomendación es que me sigas a través de Facebook. En donde me podrás preguntar cualquier duda que tengas. Y también donde podrás ver el contenido que comparto. Que por lo general son videos de mi canal de YouTube y contenido de mi blog. Pero también algunas cosas sobre personalización. O algunas noticias que me parecen interesantes. O algunos videos y mucho más contenido. Y bueno, sin nada más que decir me despido. Y nos vemos hasta la próxima.